La palabra del Señor dice en el libro de Lucas capítulo 4, el verso 18 El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me he ungido para dar buenas nuevas a los pobres Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos Jesús quiere que tú dejes de andar en oscuridad Uno de los milagros más frecuentes que vemos a Jesús realizar en la vida de muchas personas es devolverle la vista a los ciegos No hay duda que Dios puede dar vista a un ciego físicamente, pero igual de importante es aprender y lograr ser sanos de la ceguera espiritual En varias ocasiones Jesús señaló a algunos que le seguían para criticarlo y señalarlo de que ellos vivían en tinieblas Y de que sus corazones estaban entenebrecidos Es más, cada sanidad de un ciego físicamente hablando, Jesús la usó para dejarles saber a los que estaban a su alrededor La condición de sus corazones y la necesidad que tenían de aprender a comenzar a mirar las cosas de manera diferente Dice el refrán que no hay peor ciego que el que no quiere ver Es importante reconocer que nuestras vidas necesitan ser iluminadas por la palabra de Dios Es indispensable entender que no tenemos que caminar en este mundo sin tener una luz que guíe nuestros caminos, que guíe nuestros pasos Es indispensable dejarles saber a nuestros corazones que pueden experimentar la luz de la revelación de Cristo La sanidad de la ceguera espiritual comienza de la misma manera que comenzó la sanidad de muchos ciegos en el tiempo de Jesús Esos que fueron sanados de esa ceguera físicamente hacían dos cosas Ellos lo desearon y se lo pidieron a Dios De esa misma manera hoy si tú lo deseas y se lo pides Él puede sanar toda ceguera espiritual e iluminar tu corazón Cuando tus ojos espirituales puedan realmente ver la luz de Cristo Podrás entonces experimentar un avivamiento personal